¡Suscríbete al canal! Se ha tardado la vida en aparecer porque cada vez que lo mandan a aparecer en la torre es como que se bogea porque hay mucha gente en la torre y bueno, si un rato probablemente se ha tardado en aparecer, pero aquí está. Oh, no puedo comprar hoy. De todos modos lo guardaré para un vídeo. En fin, nos ha traído un Monte Carlo, no está mal para PvP principalmente en PvP, quizás le puede sacar partido ahora teniendo en cuenta que las habilidades cuerpo a cuerpo estas están bastante bien en PvP porque esto recarga la habilidad de cuerpo a cuerpo así que eso es interesante tenerlo en cuenta. Luego tenemos un radar de Zopenko a 64, no es mi favorito y bueno, los estados no están mal. Tenemos Cintoceps a 60, este es de mis exóticos favoritos pero los estados pues bueno, si lo tenéis a 60 pues bueno, no os va a servir mucho. Y luego Astucia Invernal a 64. No son mis favoritos pero son buenos estados y no están mal como exóticos así que no están del todo mal este par de aquí y como os digo Monte Carlo no es que esté mal pero tampoco es que esté chetada. Resumen. Y ahora pasando al mapa de las pruebas de Osiris, este fin de semana que ya han regresado y por cierto, se recuerdo el próximo martes 16 van a parchear Arbalesta lo cual es muy importante, de hecho muy necesario. En fin, el mapa es Midtown, ¿vale? El centro urbano, dejadme que os muestre, ahí está. Aquí lo tenéis. Así que suerte con ello, suerte con las recompensas y a ver si logro terminar un par de cosas que quiero hacer este fin de semana para pronto regresar con los directos, ¿vale? Más habitualmente. Tengo algunas sorpresas para vosotros, más que el fondo que habéis visto hoy aquí, de fondo, ¿vale? Pero hey, bendiciones, vais a ver más más adelante. Por ahora, checaos otros vídeos, preparaos para el noticiero de después porque sí, spoiler, hay un vídeo más tarde. Suscribíos si no lo estáis para no perderoslo. Decidle a vuestra madre que la queréis, que tengáis un buen fin de semana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!